Hola, soy Wendy. A tu agencia de la vida 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 presenta a ti una tour en Santorini, Grace. Puedes viajar a Santorini, Gris 3 de octubre, Puedes viajar a Santorini, Retom en octubre 10 de octubre, Puedes viajar a Santorini, Gris 3 de octubre, Aquí está el programa de día de la 3 de octubre, Retom en Colombia. El primer día, El aeroporto de Colombia Internacional, Aperto de 6 pm, Arriveder a Santorini Internacional, Aperto de 11 pm, Este día, El aeroporto de Colombia, Arriveder a el aeroporto a 1 pm, Algunas fotos de la gastronomía legítima, Que disfrutamos en Santorini, Gracias por elegir, El aeroporto de Colombia, Aperto de Colombia, El aeroporto de Colombia, El aeroporto de Colombia, Gracias.